Y en el mes del orgullo LGBTI se estrenará en el Caribe colombiano la miniserie Vida de Colores, una producción que narra la historia de Yerit, un personaje que pertenece a esta comunidad y que tendrá que luchar contra la homofobia en un ambiente muy conservador. Esta producción fue grabada entre la ciudad de Valledupar y el corregimiento de Río Seco. Seguramente dará mucho de qué hablar. Muy pronto se estrenará en las pantallas del Caribe la miniserie Vida de Colores, una producción que narra la historia de Yerit, un personaje de género no binario. Le gusta expresarse a través de su lado masculino y femenino y que encuentra a su familia en Alma, la mujer trans que lo trata como un hijo desde hace 5 años. Todo parece ir bien hasta que Alma sufre un ataque transfóbico y Yerit debe luchar por restablecer su dignidad. La historia transcurre en un entorno conservador pero colorido, patriarcal pero diverso, tradicional pero auténtico. Por eso se llama Vida de Colores, porque explora muchos matices, no solo el gris sino el rosa y el amarillo. Vida de Colores es una miniserie, solo 6 episodios pero llenos de mucho color precisamente. Es una metáfora de la diversidad en general, diversidad de razas, diversidad de géneros, diversidad de puntos de vista y plantea una necesidad de que convivamos todos en medio de esa diversidad, en medio de entender que somos seres humanos independientes pero que nos une la necesidad de amar, de encontrar familia. Esta historia es una pequeña muestra de lo que viven muchas personas en la comunidad LGBTI, pues aceptarse como son ante su círculo más cercano a veces genera conflictos internos y externos. Yo creo que es una historia que construye familia lejos de los hogares tradicionales y es algo que debemos entender que ya existe en nuestra sociedad. Entonces esta es una oportunidad primero para divertirse y segundo para empezar a tener conversaciones necesarias. Vida de Colores es una realización de la empresa Garabato Cine, liderada por el productor y director David David, rodada en medio de grandes retos, normas y restricciones de confinamiento entre el corregimiento de Río Seco y Valle Dupar durante el segundo semestre de 2020. Gravar en pandemia fue un reto claramente, pero al mismo tiempo yo me concentré en la sensación de que estábamos siendo bendecidos por la oportunidad de contar una historia en medio de estas circunstancias tan difíciles. Entonces era cuestión como de organizarnos, cuestión de atrevernos a salir con todas las medidas necesarias para hacer de este proyecto algo seguro, un ambiente de trabajo seguro. Lo que nos movía era la certeza de que la historia podía crecer y que cada uno podía aportar su grano de arena y hacer que esto fuera algo importante para todos y que valiera la pena el esfuerzo, incluso en medio de una circunstancia tan complicada como la pandemia. Un regalo, una fortuna muy grande, una bendición, ser tal vez uno de los portadores de un mensaje tan importante tan necesario en nuestra región, en nuestro contexto, todo traído a nuestro espacio. Hemos estado acostumbrados a ver historias por fuera, pero esto con nuestros propios nombres, con nuestras propias palabras y dichos es maravilloso. Entonces es muy lindo que la gente lo pueda disfrutar y ya ver la reacción de la gente en un primer acercamiento me emociona mucho más. La clínica de Santa Tomás se estrenará el 15 de junio de 2021 a las 8 y 30 de la noche por Telecaribe, integrándose así a las actividades conmemorativas del Mes del Orgullo LGBTI+. Nueva clínica de Santa Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.